¿Verdad? Me da la sensación. Estás asesinando, te gustan. ¡Eh! 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 ¡Vale! Pues 3, 2, 1... A primera vista no soy una primicia, acabo de la maleza como Alicia, tu cola que está escondiendo la calviccia, es como mi aficionado diciendo, no hay avaricia. Mira que tiro encima por delante Que dices pedazo de compadre Te falta tubillo y te falta carne Tu nariz parece el campeón de máster El campeón de máster Tú tienes que rapear dos patrones Siempre llegas tarde Que no fuman ni petas Hablaste de mi creta Es otra de mis facetas Que se nota mucho que rapeas uno Y si no se cansa y tira de libreta Este es el argente La ronda pasada con tu cara Solo ha sido mala suerte Mala suerte que dicen mi pana Me queréis hacer la batalla en la putada Si he ciego la puerta Se abre una ventana Y si te tapas las dos Tiro las varias patadas Mira que siempre tiro hacia delante Yo nunca he escrito de libreta Sabes lo que te pasa que lo digo de neta Que a ti en la batalla se te quema la panceta A mi no se me quema la panceta Te juzgan como a Nietzsche Porque piensas No digo que la escriba Pero sí que te las piensas A mí te lo otro No te he hablado ni de ventanas Ni puertas Así que a tus patrones Me han resultado puta mierda ¿Quieres el momento? Yo te lo traigo fresco Prim Lo traigo fresco Me he tirado de fumar Y yo me fumo un blon Tú me crees alcohol Con antidecasol A ti se mueve Parece que tiene un defibrilador Por eso niño A la droga hay que decir que no Y es lo que te pillo pedazo cabrón Y es que te voy a ganar en mi oro instrumental Tú no eres la abeja Ni estás en la colmena Al menos a mí el alcohol no me mena la moral No te menas la moral Lo de las menas es lo que había en las minas te contán A lo mejor te mina Te falta la ansiedad, tron Sí Tienes que darle un poco más que Claro que sí, cabrón El cardopino empírico Hoy mata a todo el mundo de delante como lírico Y que lo sepas, tron Que yo no me hago químico Se has tirado de eso Así que caíste en lo típico ¡Mierda! Yo creo que antes de que el jurado Delivere esto Comerése en un ruido de verdad ¿No o qué? ¡Sí! Cardos a mi izquierda Gente a mi derecha En tres, en dos, en uno ¡Se lo ha llevado Calero!